Cackeado, bateo. O a la M2, ¿no? Sí, broma, muy bien. Ahora se la pone, bateo. Bateo una. Anuel acaba de saltar del avión. Brrrr. Madre mía. Tiene gente a por la lupa. Yaas. Oyeron como tres pimpos. Vamos al tren, al tren, al tren, al tren. El tren, el luteado. Lo matamos, lo matamos al que haya caído. Estaba en el frente, lo acabo de ver en el tren. No le impares, no. No, mamá huele son dos. Me quedo sin balas. Eres aimbot. Mi compa tiene hacks. Ojalá tuviera. Mi amigo tiene hacks. Eh, más gente, más gente. Bien hechao, bien hechao. Ya lo vi, ya lo vi. Mio, 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 mio. Ay, madre mía. Mi compañero. Qué roba. Delante. A una bala. Qué roba. Los bajamos aquí, los matamos a estos también. Qué roba. Verr. Segunda está aquí seguro. Tío goma lava. Era, era, era un bot. Era un bot. Eso sí era un bot, pues. Por eso me voy a muteando, pues. RESTAURANTE RESTAURANTE Mira, sígueme Te sigo, te sigo No puede ser, que hay gente por todas partes aquí Dale, lanzaron un colóster, vente Viene un resplandor Y hace BOOM Coño, me he caído tú No voy contigo, eh Dale, dale, estoy esperando ¿Tú es por arriba? ¿Por aquí hay uno? No, ahí no Ahora te toca robar, tío A mí no me molesta Y había más gente derecha Supongo que tú eres mejor persona que yo Ya lo sé, ¿verdad? Un salto El banco Batido A nueve Y que amiga tenga una rubia Que te negra delante esta Ipa Y que ellos se lo metan Pero no dio a Batido, no dio a Team White Así que tiene que estar el Team cerca Pero tú sabes que la J-Peta manda, ¿no? Ya sabemos dónde está Si ¿Se ha quedado? Va un toque, va un toque Le metí el pingo hasta el fondo del culo Pero está usando una metralleta y se veía flash No entiendo AUK Una AUK La mirilla de la AUK de allá ahora tiene flash Ey, lo veo Ah, qué tío ¿Ha quedado de atrás? Uno down El otro tío también No tiene auto No Y están haciendo bandera allí Dios Cuánta gente Qué frenética Qué frenética Qué frenética Están haciendo bandera aquí, bro Así que Just a ver Que quedó ¿qué es inversión? A ver ¿que necesitamos preguntas? Nooo Tampoco Quiero una kill hermano Como no me haga 10, mínimo 10 Me cabreo Y no juego mas contigo Te va a hacer 10, te lo aseguro Esta a los 10, la mejor que se puede tener Vale, los veo Gracias por dejarmela kill, eh apañao Si, si Vale, donde esta el team Bad boy Has cargado al bad boy Vale, el otro esta conmigo No se como me da Estoy detras de un arco No paga ni nada Mía, mía, mía Mía Joder, se la da Te tendria que haber muerto Hijo puta Rola Joder Que buen compañero tengo, que me hacía la marcha Jajaja Tio bien Todo bien en el caso Estoy directamente feliz Y yo cuando estoy feliz parezco tonto Me encanta bro ¡Ostia! 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 Pate, pate. Ese es el de hospital. ¡Está abajo! ¡Que maricones! Ese cluster no lo he entendido. Ese cluster no es para nosotros. No, yo creo que lo tiraron ellos. Lo parece que lo tiraron mal. Lo mejor para que no crezamos a pusharla. Ten cuidado, que estos si son de mando nos podemos joder. Baqueado o baqueado. Cabrón, que puto aim tiene ahora, así de repente, tío. Son días de días. Me hubieras visto en la mañana como fallaba todo. La anterior partida era botardo, eh. Dejó la moto. Están aquí al frente. Están aquí al frente, no tenemos esto. Ah, vale, vale. Estoy desconcentrado, aparte. Estoy con el novio. Está aquí, eh. Sí. Lo van a matar tú, ¿verda? No lo puedo hacer matar. Me dispara otro frente, ten cuidado. Por ahí, por la montre... Mirá susiders me van a matar... Voy a matar a una bounty... ¡Niado! 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 ¡Qué bueno eres, tío! ¡Cómprame la calzanda! Vale Vale, ahí están otros los que vienen por acá Están pusheando como una zorra ¡Niado! 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 ¡Lleva una bala! Ya salió gochal no Lleva una bala por lo menos ¡Y los llevamos todos ellos! ¿Dónde? Vale, lo veo ¡Hermano! ¡Esto de la casa! ¡Esto de la casa! ¡Esto de la casa! ¡Esto de la casa! ¡Esto es suyo! ¡Buenísima! ¡Coño! ¡No me llevo ni una, tío! Bueno, no pasa Si... Tienen que hacer 20 kills, si no, tirando de cable ¡Eh! A ver, le puedes subir 348 o 349, pero si te la de cable Y te salen buenas lobbies, como esta, ¿sabes? Ok, ahí... ¡Cackeado! O a la M2, ¿no? Sí, bravo, muy bien Ahora me voy a ponerla ¡Cackeo uno! Tío, es que son bots Nomás que no me de tiempo ni a verlos, es que son puros bots Es en serio, bro Me llevaste la kill Hijo de tu puta Muero, 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 muero Yo también muero, bro, yo también muero, por eso no hay que separarse Por eso no hay que separarse, por eso no hay que separarse Por eso no hay que separarse Oye, dije que voy a ir por los de abajo, cabrón ¿Cómo vamos a ir por los de abajo? ¿No podemos perder más, eh, bro? Ya, puta madre mía, cabrón Madre mía, por eso, por eso, por eso, por eso, bro, por eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós